Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Nickplay. En esta ocasión les voy a traer un nuevo video sobre el drama, el afecto del reído de King Affection. En esta ocasión les quería traer un video corto, teorizando un poco sobre el personaje del actor Chong Byung Chan, que él interpreta a King Gaon, el guardaespaldas del príncipe heredero, que sabemos como que algo oculta, como que no se sabe por qué lo contrataron, sabemos que todo el tiempo, incluso en el último capítulo, el comandante Jun lo estuvo persiguiendo, incluso ahora el rey sabe que oculta al Godaon, pero no se sabe qué, con qué motivo se acercó al príncipe heredero, parece que él también es el que lo atacó en ese día de caza, pero a la vez ya vimos que también lo defendió, incluso puso su espalda cuando recibió el daño de ese grandote para defender al príncipe heredero, entonces hay que ver con qué motivo se acercó, y hay varias teorías sobre quién puede ser King Gaon. Así que voy a decir tres teorías que andan circulando por internet sobre quién puede ser King Gaon. Así que sin más, comencemos. Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Teoría número uno. La teoría número uno me parece muy loca, la verdad, porque la teoría número uno dice que King Gaon, en realidad, es el príncipe heredero Lewy original, o sea, el que murió, no murió supuestamente, supuestamente seguía vivo, pero dicen quizás las personas que sostienen esta teoría, que lo salvaron al final y después le hicieron como un cambio de rostro para que pueda volver al palacio, pasaron los años, ahora está cuidando a su hermana. Yo esta teoría no la avalo, la verdad que no creo que sea así, no creo que sea el príncipe Lewy original, haciéndose pasar por otra persona para estar cerca de su hermana, gemela. Si estaría bueno, si estaría bueno, sería una gran teoría, estaría buenísimo. Si Gami el día de mañana quiere dejar la parte de príncipe heredero, se lo devuelve a su hermano y ella puede estar tranquila con Gibón. Así que por ese lado yo creo que estaría bueno, pero dudo que pase eso. ¿Para qué te digo que no se hiciste? La segunda teoría, y que yo creo que puede ser, es que King Gaon es hijo, del tutor, del príncipe heredero Lewy original. No sé si se acuerdan que cuando empezó el drama, el príncipe heredero Lewy, el original, el chiquito, tenía un tutor que fue mandado a matar ahí delante de todo el mundo, solamente porque no le caía bien a Lord Sanguion. Así que bueno, yo creo que King Gaon es hijo de ese tutor, del príncipe Lewy, que volvió al palacio por venganza, más que nada contra el rey. Así que puede ser que él se haya acercado con esos motivos, cerca del príncipe heredero. Incluso primero parece que lo quiso matar en el día de la casa real, pero vamos a ver cuando él explique desde su punto de vista las cosas, cómo pasaron y por qué le disparó la flecha al príncipe heredero. Tercer y última teoría. Una de las teorías que puede ser muy razonable es que dicen que quizás la reina viuda sabe que el príncipe Lewy en realidad es Dami y que puso a King Gaon como guardia para que la cuide de las cosas raras, de las cosas malas. En cualquier momento la pueden descubrir que es mujer, incluso vemos que su seguridad es vulnerable. Entonces ahora con King Gaon como su guardia, ella va a estar más tranquila y más amena. Y es verdad, se sabe que el príncipe heredero ahora está más tranquilo, incluso parece que se va a casar. Supongo que va a tener que convencer y le va a tener que decir su secreto a su futura esposa, pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, la tercera teoría es más razonable, pero a la vez no sé, es que supuestamente la reina viuda sabe que Dami es una mujer, sabe que el príncipe heredero en realidad es una mujer, que es Dami y la está cuidando. Pero no sé, yo no sé si la reina viuda sabe que el príncipe heredero en realidad es mujer. Sí tengo yo una teoría de que puede ser de que tanto Lord Sanguion o como el rey sí sepan que Dami es en realidad la que se está haciendo pasar por príncipe heredero, ya que sabemos que el rey la está tratando bastante frío, bastante como alejado al príncipe Lewy. Yo creo que en el pasado no lo trataba tan así. Entonces yo creo que puede ser que él sepa que es una mujer. Incluso vemos que en el pasado cuando murió su mujer le pidió que por favor lo cuide y todo eso. Entonces yo tengo esa teoría o de que Lord Sanguion sepa que el príncipe heredero en realidad es una mujer, pero que no hable porque le conviene a él tener en el trono a su supuesto nieto. Así que bueno, estas son las tres teorías que andan circulando ahí sobre el actor Chuy Bien-chan que interpreta a King Da-on, que supuestamente la primera teoría es que es el príncipe heredero original, que dudo mucho, pero estaría bueno. La segunda y que yo más le confío es que él sea el hijo del tutor del príncipe heredero Lewy cuando era más chico del verdadero y que busque venganza porque mataron a su padre delante de todo el mundo sin motivos. Y la tercera teoría, que tampoco no sé, puede ser que sí, puede ser que no, es que la reina viuda sepa que el príncipe Lewy en realidad es Dami y que lo mandó a King Da-on para que lo defiende y lo cuide de todas las adversidades que se vendrán más adelante. Así que bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál de estas tres teorías creen que puede ser realidad? ¿O tienen otra teoría de dónde viene King Da-on? ¿Qué está buscando? ¿Siempre lo vemos misterioso? ¿Siempre lo vemos como que oculta algo? ¿Siempre parece como que está espiando? Varias veces hubo momentos donde pensamos que iba a atacar al príncipe heredero y finalmente lo defendió. Pero a veces hemos visto otros dramas donde hay gente infiltrada que se hace pasar como buena, que defiende a la persona que quiere atacar primero para ganar su confianza y cuando bajan la guardia, tic, la hacen pollo. Bueno, no la hacen pollo, pero sí, la hacen pollo, al horno. Pero ese es otro tema. Así que bueno, ustedes me pueden dejar acá en los comentarios qué opinan de estas teorías, de estas tres teorías. Si creen que alguna puede ser verdad o si son tres teorías que nada que ver. Algunos centímetros más tarde. No olviden dejar su like y suscribirse para más videos así. Se van a abrir muchos videos más sobre el rey del eterno monarca. ¿Qué es el rey del eterno monarca? ¿Qué estoy diciendo? Sobre la King Affection, el afecto del rey. Ya me estaba yendo para el 2020 con Limi, ¿no? Así que bueno, me pueden dejar abajo en los comentarios qué opinan de este video. Me pueden comentar abajo qué opinan, qué teoría tienen. Y sin más que decir, nos vemos en la próxima en más Nickplay. ¡Chao! Adiós, vaquero. Adiós, vaquero. ¡Adiós! Adiós, vaquero. Adiós, vaquero.